En el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en un acontecimiento que no dudamos en catalogar como histórico para nuestra patria. Nos acompaña el Canciller de la República, el profesor Jorge Arriaza, nos acompaña de manera muy especial el encargado de negocios de la Federación de Rusia, Serguéi Zeredín, a quien damos un saludo muy profundo en nombre de nuestro presidente y del pueblo venezolano. Nos acompaña igualmente el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud y el vicecanciller para Europa, profesor Iván Gil. Decíamos que sin duda es un momento histórico para nuestra patria cuando estamos en este instante recibiendo de nuestra querida hermana Rusia el primer lote de vacunas Sputnik V, en alusión al primer satélite lanzado por Rusia al espacio. Esto es, y lo digo con profunda emoción, no puedo ocultar la emoción que nos embarga, de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los de los ensayos clínicos de esta vacuna. Basta hacer un repaso por la historia universal para saber el papel que ha jugado Rusia a favor de la humanidad, a favor de la paz, a favor de la vida del planeta entero. Basta recordar el papel que jugó Rusia contra el fascismo, para liberar a la humanidad del fascismo. Hollywood, por supuesto, oculta esta verdad histórica y esta realidad. Pero es imposible que el mundo no reconozca el papel que jugó Rusia en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a las fuerzas fascistas. Hoy nuevamente está allí Rusia, de primera en la fila en el mundo, para traer alivio, para traer salud, para traer vida, con la primera vacuna registrada contra el COVID-19. Sabemos lo que ha significado esta pandemia para el mundo. Desde los primeros días del mes de enero del año corriente, cuando empezaron los impactos, los estragos de la pandemia de COVID-19 en el mundo entero. Hoy Rusia, bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, trae nuevamente alivio al mundo, a la humanidad, con la primera vacuna registrada. Y Venezuela, como primer país del hemisferio occidental, en iniciar estos ensayos en la etapa 3. Estamos entonces formalmente recibiendo el primer lote de vacunas, aquí las vemos, de Sputnik V, para que el Ministerio del Poder Popular, para la Salud, la Comisión Presidencial, bajo la indicación, instrucción del presidente Nicolás Maduro, inicie la fase 3 y sus ensayos clínicos de la Sputnik V en Venezuela.